Venom y Carnage, bootleg mexicano, reseñados en la ciudad con toda la gente. Una reseña grabada en público. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar viendo la sombra de las piezas. Algo que me llama la atención es que si una figura tiene una buena sombra, es una figura que en lo personal para mí conviene porque es el reflejo de lo que proyecta. Hay sombras que son muy lineales, muy jodidas, pero estos dos proyectan una buena sombra. Ya empezamos bien. Son figuras pequeñas. Primero, aquí podemos apreciar que el pelo es como de 3 centímetros y medio. Perdón, 3 pulgadas y media. Son como unos 9 centímetros aproximadamente, quiero pensar. Y el Carnage es de unas casi 6 pulgadas, unos 15 o 16 centímetros, algo así. Y que podemos ver que tiene una cabeza alterna que ahorita se la vamos a poner. Tenemos la ambientación del sonido de la ciudad con todo y moto. Que a huevo tienen que pasar las motos siempre en una reseña. No sé por qué, hace rato no escuché ninguna moto. Siempre tienen que andar, lo están persiguiendo seguramente. Y bueno, aquí podemos apreciar que esta figura, esta figura venía en una maqueta. Una maqueta que traía otros 2 o 3 Spider-Man distintos. Pero yo le pedí a quien vendía las maquetas que nada más me vendiera este porque lo estaba vendiendo sueltos. Como que tendrían que venderlos todos juntos, ¿no? Pero para hacer su negocio, pues te los venden separados. Y está muy padre. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene mucha articulación. De hecho, solamente se le mueve la cabeza y los brazos. Y aquí, por ejemplo, el Venom tiene pintada la parte frontal. La parte de atrás no se la pintaron. Los puse juntos para que estuvieran en una misma reseña. Normalmente nosotros hacemos reseña en un solo lado. Pero últimamente he estado sacando reseñas en diferentes lados para que la escenografía o el contexto del entorno se mezcle con la figura. Y que tú puedas ver la figura desde diferentes tonalidades ambientales. Aquí puedes ver que pasan hasta los autos y demás. Son figuras pequeñas, pero pues están bien hechecitas para lo que son. Para que uno pueda jugar, para disfrutarlos. Son juguetes. Entonces, diera la impresión que se parece mucho a la cabeza del Carnage. Se parece mucho a la de Mario Legends. Es intercambiable. Y bueno, vamos a concluir nuestra reseña. Espero que te haya gustado lo que hicimos el día de hoy con un escenario diferente. Suscríbete. Gracias por seguirme. Estamos en sintonía y hasta la próxima. Bye, bye.